¿Qué significa Monterrey? En mi tierra y estoy feliz, no me cabe la sonrisa de felicidad, es todo para mí regresar al pueblo que me dio nacer, a mi Monterrey, ahora sí que todos mis amigos van a estar ahí viéndome, apoyándome y ahora por fin peleando en casa después de mucho tiempo de mi trayectoria en las artes marciales mixtas. Hay que aclarar, ¿de Guadalupe o de Monterrey? De Guadalupe en Nuevo León, donde se ve bien bonito el Cerro de la Silla. La pregunta sería, Eric, ¿cómo está el hombro? Sabemos que cuando tú querías tomar la pelea UFC 180, que sufrías dislocaciones en el hombro casi diario, la cirugía es muy larga, para los que se acuerdan, Carla Esparza está pasando por lo mismo, son meses de recuperación. ¿Cómo está el hombro hoy? El hombro está como al 100%, yo creo que el hombro y el corazón y el alma y la mente están más maduros que antes y bien, regreso para ahora sí usarlo y usar mi mano derecha, que es la más fuerte. Durante este tiempo de lesión también pasaron por ahí algunas cosas personales, saliste de Albuquerque, saliste de Jackson's MMA. ¿Ya sabes dónde harás el campamento para Diamond Station? Ya lo estoy entrenando, estoy en Alliance MMA, ahí estuve ya entrenando por varios tiempos, me estoy preparando, Eric del Fierro habla español, hicimos una conexión muy buena y creo que ahí es donde voy a hacer ya mis campamentos en Alliance MMA en San Diego. ¿Cómo fueron estos meses alejados de la jaula? Tocaba ir a comentar a UFC Network, has mejorado en esa carrera, has tenido mucha experiencia ya, pero ¿cómo fueron tantos meses alejados de la jaula? Momentos de sufrimiento, cuando a un deportista, a un atleta lo alejas de su hábitat natural, me deprimí, pasé algún tiempo deprimido, después me levanté, después otra vez caí, pero esta es la vida de un guerrero y el que no es guerrero pues no, no tiene nada que hacer aquí ni en la reja, ¿no? Creo que la vida de un guerrero es así, altos y bajos, a lo mejor no va a ser mi primera ni mi única cirugía que voy a hacer en lo largo de esta carrera, es algo que me estoy acostumbrando, maduré bastante y bueno, ahora regresar, ¿qué fue para mí estar lejos? Fue mucho aprendizaje, mucho aprendizaje, aprendí mucho y siento que eso me ha hecho una mejor persona y me ha hecho un mejor peleador. La división ha cambiado mucho en lo que te alejaste, Eddie Wineland que regresó después de una ausencia larga, pero parece que no va a pelear, Michael McDonald no ha regresado, Rafael Asunzado mucho tiempo lastimado, Thomas Almeida se ha metido ahí al top 10 de golpe, John Lineker que entró la semana pasada a las 135 libras, ¿cómo ves tú la división en este momento? La división se está poniendo pesadita, es una división que no hay que pestañear, hay que estar todo el tiempo entrenando y fíjate, te digo una cosa, eso es lo que más me motiva, que la división se está poniendo cada vez más dura y me motiva para sacar todo de mí, para decirle a la gente que aquí están los mexicanos, aquí estamos en alto, me acuerdo ahí cuando todavía no pensaba ni hacer peleas en México y les decíamos, en México hay mucho talento, en México hay muchos peleadores y ahorita todos los peleadores que han salido, Panterita, Mowgli, Doyer, creo que eso a mí me motiva, ¿por qué? porque son más oponentes en mi división, más oponentes para ir a pelear, me motiva para evolucionar, me motiva para dar todo este 21 de noviembre. Tú llegaste de manera directa al UFC, no hubo un reality show que te llevara, tuviste que ir a Europa, ganarle al mejor peso gallo de Europa, en Bamba, para poder entrar al UFC, Juan Fénix Puch llegó más o menos de la misma manera, Akbar Arreola también, de ahí la generación llegó ayudada por The Ultimate Fire o por el programa de desarrollo, ¿qué tan difícil fue para ti llegar al UFC al contrario de lo que está pasando ahorita? Bueno, para mí los primeros fue muy difícil, ahí estar con, bueno tuve amigos y compadres que nunca los voy a olvidar en mis inicios, yo te digo, iba, ponía suelo, limpiaba casas, arreglaba casas y iba a entrenar, dormía en el suelo para poder pagar ese entrenamiento, yo creo que es muy difícil esas cosas cuando uno no tiene el apoyo, el apoyo de compañías, el apoyo de sponsors, para mí fue muy difícil, pero por esas cosas que fueron muy difíciles es lo que me motiva siempre a dar más, porque si pude salir de eso, de el estar, llegar sin dinero, dormir en el suelo, hacer esto, hacer el otro, entrenar poquito, puedo levantarme de mucho más caídas y puedo, cada vez que me levanto, me levanto mucho más fuerte. ¿Cómo recuerdas esos días en Albuquerque con Javi Palacios, haciendo obra, haciendo pisos, ¿cómo recuerdas esos días? Mi compadre Javi Palacios, que siempre lo digo, él necesita una oportunidad en esta empresa, en el UFC, es un peleador lleno de talento, humilde, un talento personal increíble, ¿cómo recuerdo? Pues te digo una cosa, fueron de los momentos más felices y más bonitos de mi vida, el estar ahí en Albuquerque, el sentir el apoyo de personas que nunca, que ni son tus hermanos de sangre, y nunca los habías visto de otro estado y todo, que en México, todos los mexicanos en el extranjero o latino somos uno, y ese apoyo que me dio en su parte Javi, que me dieron muchos mexicanos y latinos, los vivo y los recuerdo como momentos muy bonitos. En tu última pelea, en la pelea contra el Bayern Caragüey en Albuquerque, platicamos un poquito después, que también te había costado un poco trabajo el pelear en casa, un poco los nervios, ¿cómo vas a trabajar esa parte mental para estar aquí en Monterrey? Pues ya he estado como poniéndome en la cabeza eso, el salir a la pelea, ya sé que va a haber mucho apoyo de mi gente, ya sé que va a estar mi regreso, entonces siempre uno analiza las cosas, se pone en la mente como si ya estuviera saliendo, y siempre recordar, ok, tengo que estar tranquilo, aparte estas cosas que me han pasado, he aprendido a madurar mucho y creo que lo van a ver en mi siguiente pelea. ¿Qué tienes que demostrar contra Demian Stassiak el 21 de noviembre para meterte a través de lleno a la división de allá? Yo creo que primero tengo que, independientemente de cómo se vaya la pelea, tengo que sacar una victoria. Primeramente tengo que sacar una victoria porque ya no quiero ir y cometer errores, siento que tengo que ir a hacer una pelea inteligente y salir con la victoria. Puede ser en el knockout o en el primer asalto, puede ser en el segundo o rendición en el primero o segundo, o a lo mejor hasta decisión, pero tiene que ser una excelente pelea, muy inteligente y muy técnica. La última pregunta, Eric, ¿qué puede esperar la gente de Goyito Power el 21 de noviembre? Que voy a aventar todo, todo el power ahora sí, todo mi corazón, toda el alma, la voy a dejar todo en esa reja, le voy a dar a todos una excelente batalla. Gracias. 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 Gracias.